Muy buenos días, buenas tardes ya verdad, yo quería decirles todavía buenos días, ¿cómo están? ¿bien? que bueno, gracias al Señor, me da mucho gusto saludarles a todos, que estemos aquí y vamos a pedir a los chiquitos que pasen a su clase, todos los pequeñitos pueden ir pasando a su clase por favor, que de hecho se están preparando para lo que va a ser un evento especial que están organizando las maestras y los niños para navidad, para el 17 de diciembre, si Dios quiere y es un evento que vamos a hacer en la tarde, donde nos gustaría que todos estén aquí presentes, porque después del evento si Dios quiere vamos a tener un convivio, entonces nos gustaría que pudiéramos todos comer juntos y pasar un tiempo en coinonía verdad, en unidad, en armonía con el Señor, vamos a orar por la palabra, que le parece, vamos a orar, Dios gracias te damos en esta tarde, porque nos das la bendición de estar aquí reunidos Señor, es un gran privilegio que tú nos permites venir y tener esta libertad de poder cantarte, de poder orar a ti, de poder reconocerte, de poder aprender de tu palabra, gracias Señor porque tenemos todavía esta gran oportunidad y queremos pedirte que en esta tarde tú nos hables con tu palabra, queremos pedirte Señor que tú seas quien toque nuestro corazón, que tu palabra llegue a nuestra vida Señor y no solamente aprendamos más de ti, sino que lo podamos llevar a la práctica Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén y amén. Y antes de empezar la predicación me gustaría dar la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez, no sé si de este lado hay alguien que nos visite por primera vez, me parece que no, todos somos de casa, por acá te puedes poner de pie por favor, se pueden poner de pie ambos y vamos a darles un aplauso, que bueno que nos acompañan, siéntanse en casa, esperamos que reciban mucha bendición del Señor y que no sea la última vez, sino que vengan muchas veces aquí con nosotros, pueden tomar su lugar, Dios les bendiga mucho. Por aquí también de este lado nos acompaña el papá de nuestro hermano, el hermano José, de nuestro hermano Pac, Dios te bendiga hermano José, que bueno que estás aquí con nosotros, siéntete en casa. Nuestro hermano viene obviamente aquí apoyando a Pac, como sabemos hace una semana, aproximadamente pues tuvo un accidente, verdad y ella está en recuperación. Nuestro hermano Pac, es muy probable que él parta un tiempo con su papá para que pueda tener el cuidado y la atención necesarios, verdad y eso es lo precioso de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, que la familia podemos ayudarnos, podemos procurarnos, podemos estar pendiente de nosotros, así que usted siempre sea de bendición en su casa. Amén. Entonces bienvenido hermano, que el Señor le bendiga mucho, que bueno que está aquí. De este lado no sé si hay alguien que nos visite por primera vez, me parece que también todos somos de casa y pues muy bien, entonces vamos a la palabra del Señor. Vamos a continuar estudiando el libro de Segunda de Corintios. ¿Cuántos han sido bendecidos con este libro? Amén. Somos bendecidos con la palabra del Señor y sin duda también lo que el Señor nos va mostrando en relación a esta iglesia de los Corintios. El día de hoy el tema es entendiendo nuestra responsabilidad. Dile que tienes ahí al lado, tienes que entender tu responsabilidad. Es muy importante eso, que como creyentes podamos entender la gran responsabilidad que tenemos en Cristo. Y quiero comenzar esta predicación, hoy vamos a estar en el capítulo 5, versículos del 11 al 21, pero voy a iniciar con el versículo 10, el último versículo que vimos la semana pasada. Este versículo que nos dice lo siguiente. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Cada uno de nosotros, un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Esto es una realidad que va a llegar tarde o temprano. Y es una realidad donde se nos va a juzgar directamente por nuestro Señor Jesucristo de aquello que hayamos hecho bien y de aquello, esta es la parte que nos debe de asustar, que hayamos hecho mal. Y porque pareciera ser que durante el caminar como creyentes, cuando tenemos un llamado por el Señor, hacemos cosas mal. No entendemos, no alcanzamos a comprender cuál es el llamado que Dios nos ha dado. A veces no tenemos muy en claro cuáles son esos dones, esos talentos que Dios ha establecido en nosotros. A veces alargamos o tomamos demasiado tiempo para decidirnos a dar pasos de fe para servir al Señor. Y eso un día será juzgado, eso dice la Escritura. A veces queremos ver el tribunal de Cristo como un lugar donde solamente recibiremos los premios, las coronas, los galardones, pero es así, vamos a recibir galardones y vamos a recibir coronas. Pero también como dice aquí Pablo, vamos a ser juzgados también por lo malo que hayamos hecho. Es que importante es entonces el poder reflexionar en nuestra vida como creyentes y entender si estamos haciendo bien las cosas para el Señor o las estamos haciendo mal. Quiero que te quede muy claro esto, porque para el Señor con lo que dice aquí podemos estar haciendo las cosas bien o las podemos estar haciendo mal. Y es algo que a veces nos cuesta trabajo reconocer. En ese contexto que Pablo está dando es que vamos a iniciar ahora con el versículo 11. Y fíjate muy bien cómo inicia este versículo. Dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, coma, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Me quiero detener un poco ahí, porque la primera parte que menciona aquí el versículo 11 es, dado que qué, que entendemos nuestra, y usa una palabra muy interesante, nuestra temible responsabilidad ante el Señor. A veces tenemos la responsabilidad ante el Señor como algo meramente sencillo al ser creyente. Ah, así es lo que yo hago para el Señor, verdad, es mi llamado, qué padre, me la paso muy bien. Qué bueno que haya gozo, que haya alegría en eso, pero aquí Pablo está usando una palabra que lleva más allá esa responsabilidad que tenemos ante el Señor y es la palabra temible. Hoy está poco de moda también hablar de un Dios temible. Se quiere hablar mucho de un Dios de amor, un Dios buena onda, que te entiende, que te comprende, pero poco de un Dios que hay que temerle, un Dios temible. Y mucho menos se habla de responsabilidad ante Él. Tú y yo como creyentes, al haber sido redimidos, adquirimos una responsabilidad ante Él. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una responsabilidad ante el Señor. Dice enseguida el versículo, Dios sabe que somos sinceros. Aquí está hablando Pablo, defendiendo su postura ante los corintios. Y dice, y espero que ustedes también lo sepan. Versículo 12, ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares, en vez de tener un corazón sincero. Qué interesante es ver todo esto, que el apóstol Pablo le está dejando muy en claro a la iglesia de los corintios. Donde les habla acerca de una responsabilidad que hay que llevar con temor delante del Señor. Pero también les está diciendo que esa responsabilidad al llevarla de esa manera, debe de causar en el buen sentido, orgullo a la iglesia. No hay una iglesia que se pueda sentir mejor, de una manera muy estable, muy óptima, que aquella que sirve. No solamente una iglesia que es, como decía por ahí un pastor, cadochera, ¿verdad? De cada domingo estar en la iglesia y ya, sino una iglesia que busca en conjunto, de acuerdo al llamado, la visión local, servir al Señor. Una visión local que es parte de la visión universal del Señor. Hay que entenderlo de esa manera. No estamos hablando de que somos la única iglesia y que nosotros tenemos, este, ¿cómo se llama? lo mejor de lo mejor en las iglesias de Aguascalientes. No, todos somos el cuerpo de Cristo. Amén, ¿está de acuerdo? Pero como una iglesia local, como una iglesia local, nosotros debemos de entender esa responsabilidad y al trabajar esa responsabilidad, entonces estar contentos con lo que estamos haciendo para el Señor. Porque si hay un descontento, entonces quiere decir que algo está mal. Y puede ser algo muy en lo particular o algo como iglesia. Y ahí es donde hay que prestar mucha atención. La realidad también es que un día estaremos entonces dando cuentas. Yo quiero que pienses ahorita en este ejemplo. ¿Cuántos de aquí tienen jefe en el trabajo o han tenido jefes en el trabajo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa cuando el jefe te llama a la oficina? Y más cuando nunca te habla, ¿verdad? Pero de repente surge que te hablan. Oye, ¿qué es el jefe? Que vayas. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué me va a decir, verdad? Si has estado haciendo las cosas bien, atención, seguramente vas a ir con tranquilidad. Porque a lo mejor vas a pensar, bueno, a lo mejor me va a dar un aumento de sueldo, o me va a dar un mejor puesto, me va a felicitar, algo así. Pero si has estado haciendo las cosas mal y tú lo sabes, al llegar con ese jefe ya vas con un nervio, ¿no? O sea, ¿qué me va a decir? ¿Me va a regañar? ¿Me van a correr? ¿Me van a bajar el sueldo? ¿Me van a bajar de puesto? ¿Qué va a suceder? Y hay ese sentir en nosotros, ¿verdad que sí? Ahora quiero llevarlo a otro nivel. El siguiente nivel es lo legal. ¿Cuántos de aquí alguna vez hemos infringido la ley? Yo creo que sí. Al simple hecho de que las placas en las avenidas digan que debes de ir a 60 o a 80 y le metemos a 100, ¿verdad? Ya estás infringiendo algo. Me acuerdo mucho, ya sucede también ya ahorita aquí en México, pero me acuerdo mucho, por ejemplo, un tiempo mis papás estuvieron viviendo en Estados Unidos y cuando iba, tú vas por las autopistas. En la ciudad de Houston hay unas autopistas impresionantes. O sea, hay unas que son ocho carriles por lado. Así, imagínate. O sea, es impresionante. Entonces, tú ves, y son de cemento hidráulico, entonces agarran una velocidad muy padre los carros. Y tú ves que todos van, pues, rapidísimo, ¿no? Pero hay algo muy peculiar. Tú puedes ir manejando y de repente ves el retrovisor y de repente ves que todos se sientan. Cuando tú ves que todos se están sentando ya, que están bajando, a los tres, cuatro segundos ves una patrulla que viene ya ahí atrás. Y es que todos comienzan a darse cuenta que viene ahí la patrulla y le frenan, ¿verdad? Entonces ya van a la velocidad que deben de ir. Sabes que hay algo legal. Y entonces tú te pones hasta nervioso y tratas de bajarle. Eso ya lo comienzo a ver aquí en Aguascalientes, sobre todo en el segundo anillo, ¿verdad? Que ya lo agarramos de autopista. Que también vas así y de repente ves patrullas y ya todos se frenan, ¿verdad? El que venía atrás de ti y así echándote el carro se frena también, ¿verdad? Pasa, ¿verdad que sí? Porque hay algo legal. Ahora imagínate, cuando eres llamado delante de un juez, ¿cómo te podrías sentir? Obviamente hay un sentir en ti de preocupación. Un sentir de, ¿qué es lo que me va a decir este juez? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay un sentido de temor. Ahora yo quiero que todo eso tú lo transportes, que intentes transportarlo al momento cumbre, cuando estemos precisamente ante el tribunal de Cristo. Si hoy estuvieras ante el tribunal de Cristo, ¿qué cuentas le darías? Atención, no estoy hablándote ahorita de la salvación, ¿ok? Te estoy hablando del tribunal de Cristo, donde estaremos todos aquellos que hemos sido redimidos por el Señor. Vamos a dar cuentas también. Quiero que entendamos que está el tribunal de Cristo y está también el gran juicio del trono blanco, donde quienes estén ahí, tristemente estarán para perdición. Pero hablando del tribunal de Cristo, si tú hoy estuvieras delante del tribunal de Cristo, ¿qué cuentas le darías? Quiero que te preguntes eso de manera muy seria. Le dirías, Señor, pues estuve haciendo las cosas, pero pues creo que por lo que me dices, estuve haciendo lo que yo pensaba que debería de hacer y no lo que tú me decías que hiciera. O le dirías, Señor, gracias, Señor, porque me estás galardonando, ¿verdad? Y es decir, ¿cuál sería tu postura? Piénsalo muy bien, porque es cosa seria. Un día estaremos delante de la presencia del Señor y ¿qué le vas a decir? ¿Qué hiciste para Él? Y es ahí donde nos debemos de recordar entonces nuestra responsabilidad en el Señor. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Como dicen estos versículos que acabamos de leer de 2 Corintios 5, 11. Primero, entender nuestra temible responsabilidad ante el Señor. Si hay algo que te debe de quedar muy claro a ti y a mí nos debe de quedar muy claro es nuestra temible responsabilidad ante el Señor. No es cualquier cosa. Yo no quisiera como pastor de la iglesia decirte, ah, bueno, qué bueno que sirves o qué bueno que no sirves. Yo lo que quiero decirte es lo que dice la Escritura, que tú debes de tener una responsabilidad bajo un temor al Señor. ¿Qué estoy haciendo para la obra? ¿Cómo estoy contribuyendo para el cuerpo de Cristo? ¿Qué estoy haciendo para aquel que me compró? Yo quiero recordarte esta parte. Tú y yo hemos sido comprados. Y hablando de ser comprados nos referimos a ese ejemplo de ser esclavos. Ese es el ejemplo que usa el Señor Jesús. Ejemplo de ese tiempo. Cuando alguien era comprado era porque iba a ser un esclavo. Entonces si tú eres comprado por Cristo, es porque ahora tú y yo somos esclavos del Señor. Pero es un término muy poco popular y menos ahora con tanto derecho humano. ¿Ser esclavo de Jesús? ¿Cómo? ¿Qué les pasa? Está pisoteando mis derechos de ser humano. Pero tenemos que ser esclavos de Él. Y así entender esa responsabilidad. El versículo también nos habla entonces de a partir de entender eso, ¿trabajar con qué hermano? Así como me lo dijeron y con esmero. Con esmero para llevar el Evangelio. ¿Cuál es tu esmero para llevar el Evangelio? Realmente te estás esforzando por llevar el Evangelio. Y yo no te estoy hablando de las grandes campañas. Yo no estoy hablando de que por eso vamos ahorita al final a organizar una campaña en el Estadio Victoria. Lo tenemos aquí bien cerquita. Y vamos a convocar. No hermano, le estás predicando a tus compañeros de trabajo, le estás predicando a tus vecinos, les estás predicando a tus amigos de la escuela, les estás predicando con esmero. Que tú digas, ay Señor, espero que hoy tú me des esa oportunidad de hablarle a alguien, Señor. ¿A quién será, Señor? ¿A quién será? Y que estés con ese esmero buscando compartir el Evangelio. Yo creo que no dice la palabra, trabajar con esmero para llevar el Evangelio. Pero estamos tan acostumbrados a pensar que venimos a la iglesia, salimos de la iglesia, nos vamos a comer un pollo rostizado y ya la hicimos, Señor. Gracias. Y donde está ese esmero que el Señor quiere que tú y yo llevemos. Eso era lo que hacían Pablo. Lo que el ejemplo que les ponía a los corintios. Y dice enseguida también hacerlo con sinceridad. Nos habla de la sinceridad. Para que entendamos con mayor precisión esto, quiero decirte, por ejemplo, ¿qué quiere decir la palabra temible aquí? Viene del griego phobos. ¿Alguien ha escuchado fobia? Hay quien le tiene fobia a las arañas, ¿verdad? Hay quien le tiene fobia a las alturas. Hay quien le tiene fobia a los lugares cerrados o a los lugares con mucha gente. Hay fobias, hay temores. Esta palabra temible que menciona que hay que buscar servir al Señor con una responsabilidad temible, se refiere a un miedo, fíjate muy bien, a un terror, a un espanto, a un asombro, a una preocupación temblorosa. ¿Cuántos de aquí alguna vez han temblado de miedo? Ya tal vez sí, ¿verdad? Un temor reverencial, un respeto. En pocas palabras, Pablo les está diciendo a los corintios de que tenemos que recordar nuestra responsabilidad de servir al Señor con ese asombro, con esa preocupación temblorosa, con ese temor reverencial, con ese respeto de hacia quién estamos sirviendo. ¿A quién servimos? Estamos sirviendo al Creador del Universo, estamos sirviendo al Señor de señores, al Rey de reyes. Realmente lo entendemos así, porque si lo entendemos así, todo lo que hagamos para Él, lo vamos a hacer con temor reverencial y lo vamos a hacer con esmero y lo vamos a hacer con sinceridad. Ese es el temor que Dios quiere que tú y yo tengamos al servirle. Un temor que sabe que un día, tarde o temprano, estarás delante del precisamente del tribunal de Cristo dando cuentas de lo que hiciste por Él. Por eso piénsalo hermano, si hoy estuvieras ahí, ¿qué cuentas le darías? Y entonces es en ese sentir que podemos entender también la siguiente palabra, que es esta palabra acerca de trabajar con esmero que te lleva a persuadir a otros a que conozcan del Señor. La palabra persuadir viene del griego peito que quiere decir persuadir, tratar de persuadir, pero fíjate muy bien, esforzarse para convencer. A veces yo noto muchas críticas acerca de métodos que se usan para el evangelismo y para llevar la palabra, pero yo veo aquí que nos habla de un persuadir, de esforzarnos hay un ministerio muy precioso que es el de Samaritan's Purse se llama, es un ministerio a nivel internacional, ellos vienen de Canadá y Estados Unidos y regalan trailers completos con cajitas de juguetes para los niños, que es algo parecido a lo que queremos hacer con mi mejor regalo aquí en la iglesia. Y entonces ¿qué sucede? Que llevan esas cajitas, les hacen algo a los niños, les ponen inflables, les ponen juegos y les llevan el evangelio, pero yo he escuchado gente que dice ay es que todo eso para qué, si lo que hay que hacer es nomás llegarles y decirles que eres un muerto si no estás en Cristo y hasta que vengas en Cristo vas a estar en vida y si entendieron bien y si no que se vayan. Eso no es lo que dice aquí Pablo, Pablo está hablando de persuadir y persuadir requiere tiempo y requiere maneras y requiere técnicas. Eso es lo que trata la apologética en cierta manera, el persuadir a la gente, a la gente que te dice es que no hay un Dios. Tú tienes dos opciones, una decir ah bueno entonces sigue con tu vida o la otra decir dame un minuto para poder platicar contigo porque vas a intentar persuadirlo. Pero realmente ese es nuestro esfuerzo, sabemos que es importante nos queda muy claro que el que convence es el Espíritu Santo lo sabemos amén pero a quien usa el Espíritu Santo un ángel o a ti a ti dice la palabra y como irán si nadie les predica tú tienes que ir y tienes que esforzarte para que conozcan de Cristo mira va a haber gente con la que vas a tener que ser muy paciente y hasta después de muchos años van a entender el Evangelio y van a venir a los pies de Cristo tenía un amigo en la universidad la carrera él de filosofía imagínate y él tardó seis años para comprender el Evangelio hasta que un día llegó y platicó conmigo ya después de que siempre le daba yo lata por decirlo de una manera y un día me dice sabes que ya no me digas más ya lo entendí ya entendí que necesito a Jesús así pero entonces había una de dos el decir ah ya deja ese cuate no entiende o decir bueno Señor la oportunidad es que tú me des yo voy a tratar de llevarle el Evangelio persuadir eso es el trabajo con esmero ahora que viene lo de las cajas aquí en la iglesia yo esperaría que todos podamos involucrarnos de alguna manera u otra que todos podamos estar aquí que los pequeños que vengan no solamente se lleven un regalo con lo que vamos a alegrar su corazón y está bien sino que se lleven lo mejor que es el Evangelio y no solamente ellos sino sus papás recuerden que muchas familias han llegado a Cristo por medio de los chiquitos ellos primero vienen a Cristo y después los papás pero lo vamos a hacer con esmero esa es la pregunta lo vamos a hacer realmente buscando los medios para alcanzar aquellos que necesitan de Cristo en la misma música cristiana se habla de dos vertientes se habla de una vertiente vertical y de una vertiente horizontal la vertiente horizontal de la música cristiana si lo asemejamos a esta línea horizontal se refiere a una música de mensaje que lleva el Evangelio para los demás y muchos creyentes también cantantes cristianos han sido criticados por eso porque los han visto demasiado seculares pero ellos están tratando de trabajar por medio de la música un medio de alcanzar a las personas muchas personas hemos sido alcanzados por la música yo fui alcanzado por la música gracias a Dios he sido un medio de Dios y está la música también vertical que se refiere muy claro lo vamos a tener en el libro de los salmos esa alabanza que honra a Dios podemos honrar a Dios con la alabanza dando el Evangelio pero también exaltando al Señor eso tenemos que tenerlo muy en claro pero a veces decimos no es que uno está mal no uno está bien hermano si estás exaltando al Señor de una manera u otra está bien porque estás exaltando al Señor imagínate que analizáramos todos los salmos y dijéramos no este salmo no habla del Evangelio porque nada más dice que el Señor es todopoderoso y ya hermano estás exaltando al Señor y eso tenemos que tenerlo muy en claro con una precisión muy clara y de ahí viene entonces el tratar de persuadir el hacerlo con sinceridad la palabra sinceridad la palabra en griego faneró que quiere decir poner en una luz clara manifestar mostrar aparecer en verdadero carácter si hay algo que la gente quiere ver en el creyente es esta que decimos fanero sinceridad sinceridad en el creyente el día de ayer en la reunión de mujeres hablábamos acerca de un comentario que hizo un filósofo danés muy famoso llamado Soren Kierkegaard famosísimo porque es prácticamente el padre del existencialismo y él decía que en su época lo que existía era un cristianismo insignificante porque la gente realmente no representaba o daba a entender lo que es estar en Cristo sino que vivían como querían y hacían lo que iban a la iglesia pero tomaban sus propias decisiones y hacían lo que querían y no seguían la palabra del Señor si yo y tú y yo fuéramos muy honestos nos deberíamos de preguntar mi cristianismo es insignificante porque realmente vivo bajo mis reglas hago lo que yo quiero no sigo lo que el Señor quiere que haga porque si tú estás viviendo así entonces tu cristianismo no entra en esta descripción que habla Pablo no es un cristianismo sincero eres un cristianoide pero no eres un cristiano porque no estás siendo sincero te das cuenta la importancia de esto entonces esas palabras de temible persuadir y sinceridad toman gran relevancia en este versículo vamos a avanzar versículo 13 dice así si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes una disyuntiva muy interesante que maneja aquí Pablo si estamos si parecemos locos para gloria de Dios si no si parecemos muy estables para gloria de Dios dando a entender todo ese esfuerzo como ahorita lo mencioné con los ejemplos de como hay gente que ve bien esto bien mal aquello pero si lo estás haciendo para gloria de Dios es para beneficio del cuerpo de Cristo amén así es es para beneficio y dice el versículo 14 ¿están listos para este versículo? dice sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla la versión reina valería dice nos constriñe y a que se refiere eso que precisamente tiene un control que te impulsa a hacer lo que Dios quiere que tú hagas pero que es la ley de Dios es la religiosidad es la tradición o es el amor de Cristo y con mucho amor hermano yo quiero que te preguntes que es lo que me mueve a servir al Señor el que realmente entiendo que Él me ha amado y el que yo lo amo a Él que me mueve a servir al Señor que me mueve a buscarle y entonces Pablo concreta esta idea con lo siguiente dice ya que creemos que Cristo murió por todos también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua si tú mueres a tu vida antigua hermano obviamente es por la gracia de Dios pero no es porque tú quieras quedar bien con nadie de la iglesia hermano quiero que eso lo tengas muy claro ni con ningún ministro ni con ningún ministerio sino con el Señor Jesucristo porque le amas porque entiendes que es lo más importante porque entiendes que te ha redimido y te ha redimido para usarte para que tú respondas a un llamado y no solamente vivir un cristianismo de club social sino vivir un cristianismo donde tú muestras ese amor y de una forma u otra somos controlados por el Señor si a ti y a mí nos gusta llevar el evangelio de alguna manera y nos gusta utilizar algún método en específico gloria a Dios Jesús nos controla pero si hay otros hermanos que lo llevan de una manera diferente que vamos a decir están mal no, no, no es que deberían de hacerlo de Living Waters porque si no, no nunca van a entender el evangelio esas personas a mí hay una parte ahí que yo le veo cierto peligro porque a veces queremos como poner muy en alto el decir que si no hemos entendido el evangelio de alguna manera entonces nunca lo hemos entendido yo te quiero decir que yo conozco muchos hermanos en Cristo que nunca se les predicó el evangelio como Living Waters y son más cristianos que tú y yo porque el Espíritu de Dios y el amor de Cristo es el que se encarga y alguien que tenía el amor de Dios y alguien que tenía el Espíritu Santo en su vida fue usado por él para llevar el evangelio a esa persona y es lo que dice aquí Pablo sea de una forma u otra el amor de Cristo que nos controla amén dice la palabra de Dios en Romanos 5.8 más Dios es decir hablando de que hizo el amor de Cristo por nosotros más Dios más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros eso es lo que nos queda claro éramos pecadores y aún siendo pecadores aún no mereciéndolo Jesús murió por nosotros ¿cuántos dan gloria a Dios? Él murió por nosotros eso fue lo que hizo el amor de Cristo por nosotros entonces el entender esto es lo que nos refiere Pablo en el versículo 14 sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla porque hemos entendido que Cristo murió por nosotros esa es la base si tú has entendido que Cristo murió por ti aún siendo pecador entonces tú puedes entender que tú puedes servir a los demás con esmero persuadirlos esforzarte y servir entonces al Señor con temor porque un día estaremos delante del tribunal de Cristo y si vas a estar ahí es porque Cristo murió por ti ¿qué le vas a decir? ay Señor pues es que nunca me animé no me decidí perdón Señor y te va a dar tu corona de corcholata ¿qué vas a decirle al Señor? y entonces en el versículo 15 Pablo dice enfatizando y reforzando esta idea dice Él el Señor Jesús murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más ¿para quién? otra vez ¿verdad? otra vez o sea está diciendo Pablo no seas egoísta ya o sea ya olvídate de ti muere a ti piensa más en los demás piensa más en el amor de Cristo dice para que no vivan más para sí mismos más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos pregunta clave ¿para quién estás viviendo? ¿para quién? hay dos opciones hermano no hay más para ti mismo o para Cristo no hay otra toda cualquier otra opción va a estar englobada ahí para ti o para Cristo ¿para quién estás viviendo? y dice el versículo 16 fíjate lo que dice atención amén sobre todo en esta época donde hay tanta crítica iglesias contra iglesias dice así que hemos dejado de qué desde qué punto de vista humano así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano o sea ya olvídate ¿verdad? de que sí no es que no es que esas canciones que cantan no es que cómo se visten no empezamos así evaluándonos nomás unos a otros pero desde un sentido de vista meramente humano meramente humano dice enseguida en un tiempo pensábamos de Cristo pensábamos de Cristo que es solo desde un punto de vista humano atención aquí es decir en un tiempo pensábamos en Cristo como muchas personas piensan ya viene por ejemplo el tiempo de Navidad ¿verdad? que es uno de los tiempos más famosos en los que se piensa en Cristo nos queda claro a ti y a mí nos debe de quedar claro históricamente hablando que Jesús no nació en Navidad nos queda claro en Diciembre sin embargo tomando referencia de esto y te lo dice un Grinch desde aquí es un excelente momento para llevar el Evangelio ¿verdad? es un excelente momento porque toda la gente mientras está partiendo el pavo mientras está comiendo bien suave están conviviendo que bueno está bien pero del último que se acuerdan es de Cristo Jesús estoy seguro que tú has sido invitado a muchas reuniones de Navidad y en las reuniones se habla de todo menos de Cristo cuando se supone que debería de ser el centro ¿no? ¿qué deberíamos de hacer? bueno pues si tú estás yendo a una reunión de Navidad te aconsejo algo aprovecha pide la palabra cinco minutos y dentro de todo lo que estén agradeciendo ahí por los juguetes y todos los regalos tú di ¿saben qué? les propongo que hagamos una oración y demos gracias a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros por los pecadores y vas a ver cómo te van a decir que no no empieces vamos a partir el pavo o qué bueno que te digan que sí si te dicen que sí échale ganas no agarres cinco agarra diez minutos pero háblales del Evangelio pero fíjate qué importante o sea así ven a Jesús ven a Jesús como un gran maestro ven a Jesús como ese pequeñito ¿verdad? y se acuerdan del burrito sabanero camino de Belén y cosas así pero nada más nada más por eso dice Pablo en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano qué tan diferente lo conocemos ahora ¿te das cuenta de lo que dice Pablo? qué tan diferente lo conocemos ahora te pregunto yo hoy a ti hermano qué tan diferente conoces hoy a Cristo ¿ha dejado de ser solamente el pequeñito en pañales de las navidades del pesebre? ¿ha dejado de ser solamente el gran maestro del que ponen las películas en el cinco en Semana Santa? ¿ha dejado de ser todo eso? ¿es ahora tu salvador? ¿es ahora Dios encarnado? ¿es ahora tu libertador? ¿es ahora tu Señor? ¿quién es Jesús para ti? ¿cómo está en tu pensamiento? porque como está en tu pensamiento el Señor Jesucristo así lo vas a reflejar en tu diario vivir y aquí surge una pregunta muy interesante que debemos de hacernos con toda honestidad la pregunta es ¿amas a los demás como Cristo te amo a ti? a veces es triste que ni entre la familia nos podamos amar a veces es mucho más difícil pedir que ames a otra persona que no es ni de tu familia y te ha hecho un daño pero aquí te debes de poner a pensar Cristo me ha amado a mí que yo era un enemigo de Dios era un pecador una persona que iba en contra de los estatutos de Dios un rebelde y Cristo me amó como ya leímos ahí en Romanos y demostró su amor que aún siendo pecadores murió por nosotros pregúntatelo honestamente hermano tenemos que ser honestos amas a los demás como Cristo te amó a ti ese debe de ser tu meta señores que me está costando amar a tal hermano a tal persona a tal miembro de mi familia Señor pero tú me has amado y me has amado mucho quiero que sepas que si tú y yo estamos aquí de pie esto es muy serio es porque el Señor nos ha amado el que tú estés de pie en medio de todas tus situaciones de vida es porque Cristo te ama así estás amando a los demás como amas a los demás amas a los demás como Cristo te amó a ti versículo 17 dice lo siguiente esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en que en una nueva persona este famoso versículo verdad la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado si tú perteneces a Cristo en teoría debes de ser una nueva persona ya no debes de ser la persona de antes si antes eras de esos bien vengativos que te desquitabas del que te lo hiciera y te la pagaba ahora ya no debes de ser así si tú eras esas personas que guardabas amargura en tu corazón por décadas al venir en Cristo eso se debe de acabar porque el Alejandro que era ya se murió y ahora está Cristo en mí y Él es el que debe de vivir esa famosa pregunta que se hicieron en algún momento un movimiento que en lo personal me encantó ese movimiento como surgió este movimiento hippie cristiano que inició las iglesias Calvary Chapel Capillas Calvario y ellos decían mucho que haría Jesús y usaban una pulserita con las iniciales en inglés de what will Jesus do y eso se preguntaban cada vez ante cualquier situación ¿estás a punto de hacer algo que Dios no le agrada? preguntarte ¿qué haría Jesús? ¿Jesús entraría a esa página de internet que no debo de estar viendo? ¿qué haría Jesús? Jesús le hablaría de esa manera a esa persona que sé que me odia ¿qué haría Jesús? y esa debería de ser una pregunta constante en nuestra vida es que la iglesia me han hecho sentir que esto y lo otro ¿qué haría Jesús? no ¿qué haría Juan? ¿qué haría Pedro? ¿qué haría Alex? ¿qué haría Daniel? ¿qué haría Memo? ¿qué haría Jesús? porque ese es nuestro estándar ¿amén? esa es esa nueva vida basada en él y el versículo 18 dice ¿y todo esto es qué hermano? es un regalo de Dios hablando otra vez de la época de regalos ya muchos por ahí están esperando sus regalos ya Dariel ya hizo su lista de regalos desde hace como dos meses y cada vez nos pregunta ¿cuántos días faltan? pero todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea ¿de qué hermano? de reconciliar a la gente con él este es el famoso ministerio de la reconciliación tú no hay nada mejor que le puedas decir a una persona mira si una persona está pasando por un problema tú puedes llegar y le puedes tratar de animar de darle un abrazo de decirle no tú puedes lo lograrás qué bueno que le digas todo eso pero no hay nada mejor que puedas hacer que reconciliarlo con Dios si tú estás pensando en el mejor regalo para una persona que se llama así el proyecto el mejor regalo es el evangelio es el mejor regalo porque tú le estás dando un pase le estás regalando unas llaves para que él un día tenga una morada en la eternidad junto al Señor ¿habrá mejor regalo que ese? te aseguro que no lo hay le estás dando un boleto por medio de cual y él ya va a poder ir de pasada y no va a tener que pasar por el infierno no se va a tener que quedar ahí tú le estás dando ese regalo por medio de la reconciliación ese es el ministerio de la reconciliación si tú quieres lo mejor de lo mejor para tu familia lo mejor de lo mejor para tus amigos lo mejor de lo mejor para las personas dales el regalo de la salvación no les des lo que tú crees que debes de darles humanamente hablando ¿verdad? es increíble como a veces queremos hacer sentir bien a la gente en esos términos actualmente la juventud pasa mucho esto tristemente tú ves las redes sociales y las redes sociales están llenas de cosas que te hagan que les hagan ver a ellos como que ellos están bien están a la moda y véanme lo que hago ¿verdad? y véan esto y cómo me comporto y aquel otro que triste es ver a un joven a una señorita cristiana que lo último que se le ocurra poner es el evangelio en sus redes sociales jóvenes ustedes hacen eso piénsenlo ponen el evangelio en sus redes en su facebook en lo que usen en el instagram en el tiktok lo que usen lo están usando para gloria de Dios o lo usan nomás para ustedes exaltarse si lo hacen así piénsenlo dos veces entonces si están en Cristo o no están en Él pero Dios nos ha dado entonces esa tarea de reconciliar a la gente con Él que gran tarea nos ha dado te das cuenta que gran responsabilidad tenemos versículo 19 dice así pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos cuando les que les rogamos y pone en signos de admiración vuelvan a Dios no dice mira pues una posibilidad que te podría ve conmigo la iglesia a lo mejor eso te ayuda no dice eso sino que aquí nuestra posición es entonces de persuadirlos como habíamos al inicio y rogarles rogarles porque vuelvan a Dios pero también eso no nos gusta hacer de hecho en México se dice mucho ya no seas un rogón yo te quiero hoy animar a que seas un rogón para que la gente vuelva a Dios necesitamos insistirle a la gente que vuelva a Dios yo estoy impresionado que en medio de una pandemia que se ha llevado millones de personas a la tumba la gente siga tan ensimismada en sus cosas en alejarse de Dios en no querer volver a Él y que estén avanzando políticas que cada vez desprestigian más a la palabra de Dios y cada vez quieren hacer un lado más y más a la palabra de Dios me impacta lo que sucedió en la ciudad de México cuando la regente menciona orgullosamente que ya implementaron esta medida para que los hombres puedan llevar faldas si quieren a las primarias públicas y privadas ahora ya tienen esa gran libertad y lo dicen con un orgullo a ellos tenemos que decirles vuelvan a Dios vuelvan a Dios rogarles pero verdad que requiere entonces esmero no está tan fácil porque muchos de ellos lo primero que van a hacer es criticarnos clasurarnos mensajes una infinidad de cosas pero nosotros debemos de insistir en llevar el evangelio y decirles que vuelvan a Dios cuál es entonces la tarea que tenemos hermanos cuál es la tarea que el Señor nos ha dado primeramente es reconciliar a la gente con Dios tú y yo debemos de vernos así como reconciliadores para con Dios la tarea la tarea es también ser embajadores de Cristo que tremendo que tremenda responsabilidad y que privilegio poder representar al Señor Jesucristo el Señor Jesucristo tiene representantes a todos aquellos como representantes a todos aquellos que hemos sido atraídos por su gracia somos representantes de Él de hecho tengo una noticia como la iglesia tradicional lo diría no se necesita un solo representante el hablar de un solo representante de Cristo es eliminarnos a todos los demás si tú has venido a Cristo eres un representante de Jesús eres un embajador de Cristo debes hacerlo la tarea es que Dios hace un llamado por medio de nosotros Dios nos usa Dios te usa a ti me usa a mí eso debes de tenerlo muy en claro independientemente de los dones los talentos el llamado que tú tengas tú tienes que tener muy en claro que Dios te quiere usar a ti diga que tienes al lado Dios te quiere usar Dios te quiere usar y eso nos deja también en claro que hablamos entonces en nombre de Cristo que tremenda responsabilidad verdad que si hay por qué temer y por qué temblar estamos hablando a nombre del Señor Jesucristo que tremenda responsabilidad y la tarea es entonces que le rogamos a la gente que vuelva a Dios de una y otra manera una y otra vez rogarle a la gente que vuelva a Dios a veces queremos que la gente entienda un montón de cosas verdad que actualmente de las que el mundo está bajo engaño pero lo primero que la gente debe de entender es que debe de volver a Dios versículo 21 vamos ya cerrando dice así pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo en otras palabras después de que Pablo dice que les roguemos que vuelvan a Dios nos está diciendo aquí que la gente debe de estar en una correcta relación con Dios por medio de quien de Cristo no es por medio de que hagamos buenos seres humanos no es por medio de que hagamos personas con valores altos no es por medio de que hagamos todo ese tipo de cosas que son buenas es por medio de que las personas tengan una correcta relación con Dios te lo voy a poner de esta manera tú puedes tener un gran amigo piensa en un gran amigo que tengas una gran amiga seguramente es tu gran amigo tu gran amiga porque piensan muy similar es lo más probable ¿estás de acuerdo? les gusta el mismo deporte les gustan los mismos libros la misma música la misma comida y en todo eso se llevan bien ¿no? y tú dices es mi gran amigo pero aquí hay una gran diferencia entre los dos él puede ser tu gran amigo y tú puedes tener paz con él pero él puede no tener una correcta relación con Dios que está solamente por medio de Cristo entonces el día que el Señor les llame a cuentas a ambos tú sabes que por lo que el Señor ha hecho por ti tú vas con él pero él aún siendo tu mejor amigo aún gustándole los deportes que a ti la música que a ti la comida que a ti los pasatiempos que a ti que tengas grandes conversaciones con esa persona si esa persona no tuvo una relación correcta con Dios por medio de Cristo tú sabes dónde va a terminar ¿qué será lo más importante? ¿que a los dos les guste la misma comida? ¿que a los dos les guste la misma música y que puedan charlar horas? lo más importante es que puedan estar en la eternidad juntos y eso es por medio de una correcta relación con Dios por medio de Cristo entonces si tú estás queriendo quedar bien con las personas y dándoles por su lado si si es tu filosofía está bien síguela síguela sí síguela vas a ir a terminar en el infierno es lo que le estás diciendo en vez de esforzarte de rogarle de esmerarte de persuadirle para que venga Cristo y sabes que a lo mejor vas a perder su amistad en algún momento en algún momento vas a decir sabes que ya me caíste mal ya pues ni modo pierde su amistad pero te aconsejo algo sigue orando por él porque a ti te interesa lo verdaderamente más importante que él no se vaya al infierno si es que realmente ese es tu sentir ante esto nos preguntamos lo siguiente estoy haciendo mi tarea estoy rogándole a la gente que vuelva a Dios a través del evangelio a través del arrepentimiento estoy consciente de que un día estaré delante del tribunal de Cristo estoy consciente de a quien sirvo y finalmente entiendo mi temible responsabilidad ante el Señor si nosotros fuéramos la iglesia de Corintios que responderíamos ante todo esto que Pablo les expone cierra tus ojos vamos a orar al Señor amén Señor te damos muchas gracias en esta tarde por este privilegio tan grande Señor que realmente ni siquiera alcanzamos a comprender de estar delante de tu presencia congregados con tanta libertad no solamente aquí en un local sino incluso con la libertad de las redes sociales y de poder recibir tu palabra tu exhorto para que nos esforcemos más para que entendamos que un día estaremos delante de tu presencia y te daremos cuenta Señor de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal que un día Señor te diremos si fuimos realmente Señor personas que rogamos a los demás que vinieran a ti que se reconciliaran contigo por medio de Jesús Señor yo te ruego que como iglesia nos des cada día más y más la carga por el perdido cada día más y más la carga de ser embajadores de Cristo cada día más y más la carga de comprender el peso temible de un día estar delante de tu presencia y darte cuentas Padre por favor por favor ayúdanos Señor llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a entender ese llamado llénanos de tu amor y ayúdanos a amar a los demás ayúdanos a morir a nosotros mismos y que Cristo viva en nosotros poder decir ya no vivo yo sino ahora Cristo vive en mí las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas ayúdanos Señor clamamos a ti perdónanos por aquello que hemos hecho mal perdónanos por las medidas que hemos tomado desde nuestra sabiduría humana y que hemos dejado a un lado Señor tu palabra tu Espíritu Santo tu presencia poderosa en nuestras vidas ayúdanos Señor a convertirnos en agentes que funcionemos de manera correcta en el ministerio de la reconciliación es lo más grande que nos has podido encomendar te damos gracias Padre en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús si todos decimos Amén Dios le bendiga hermano Amén Amén Amén